El comercio se ha manifestado conforme con las ventas realizadas este fin de semana. En lo que es regalería, bazar, joyería y relojería, anduvo muy bien. Por ahí lo que es indumentaria, digamos, marcas de segundo nivel, si le podemos llamar, se trabajó muy bien, por ahí donde se vendió bien, pero no los noté muy conforme a los comerciantes, fue en aquellas primeras marcas reconocidas donde sabemos que los valores son otros y a pesar de tener una financiación con tarjeta, no movieron lo que ellos esperaban. De todos modos, sí, se manifestaron conformes, pero esperaban vender más. Me comentabas recién que se había lanzado la séptima etapa de los Precios Cuidados Pampeanos. Hemos recibido la notificación tanto del Ministerio de la Producción como de la gente de UNILPA, que también trabaja en la conformación de este programa. Entró en vigencia la séptima etapa de Precios Cuidados Pampeanos, con cuatro o cinco comercios de pico que participan. Y va esta última etapa, digamos, hasta fin de año. Con un interés, con respecto a la etapa anterior, a la sexta, estamos hablando de entre un 2 y un 3,5%, lo que no significa mucho. Así que ya los productos están en góndolas, en los supermercados y comercios de pico. Yo creo que a esta altura debe haber más de 90 productos. Y bueno, esa cartilla está disponible acá en la Cámara, aquel que quiera venir a buscarla, tanto por conocer los productos que se comercializan, como también por los precios. La Cámara es una entidad apolítica, digamos. Uno interactúa independientemente de quién esté de turno, digamos. Se trabaja muy bien con el gobierno provincial, hemos mantenido reuniones con todos los candidatos, desde diputados, senadores, candidatos a intendentes, gobernadores, como para conocer cuál es su idea, su plan de gobierno. Y la Cámara representa y defiende los intereses del comercio local y lo va a seguir haciendo. Y la Cámara representa y lo va a seguir haciendo.